¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de sus amigos de Federación Canófila Mexicana del American Bullying. El día de hoy nos vamos a dar a la tarea en este video de, bueno, pues tocar temas como son el... cómo crear una raza, cómo se hace una raza, de dónde sale el American Pit Bull Terrier, el American Bullying. Vamos a checar también por qué se ha dado tanta desinformación acerca de estas razas. Vamos a ver un poco de historia de nuestras razas y vamos a saber realmente quién la creó o quién no la creó. Para esto también les vamos a pedir que no nos crean absolutamente nada. Todo lo que digamos aquí, háganos favor de investigar para que ustedes salgan de sus dudas por propia cuenta. Nosotros nada más les vamos a dar pautas y bueno, todo esto viene en base a toda la desinformación que tenemos en las redes sociales, al amarillismo que se ha visto tanto en las redes sociales como en medios televisivos, en revistas, periódicos, acerca de nuestras razas American Bully y American Pit Bull Terrier. Bueno, ya todo perro agresivo, ya todo perro que daña es un pitbull y a todos ya les llaman pitbull. No saben diferenciar, no sabemos diferenciar. Es por eso que nos vamos a dar a la tarea el día de hoy de tocar todos estos temas. Bueno amigos, pues entonces vamos hacia lo siguiente. Nosotros requerimos de saber los inicios de cómo comenzó nuestra raza y cómo comenzaron todas las razas. Así bien, entraremos aquí en nuestra tabla que para poder consolidar una raza, nosotros vamos a requerir de tener objetivos claros que nos lleven a crear un estándar. Un estándar es donde nosotros vamos a marcar morfología, colores, pesos, tamaños, carácter, características, temperamento del animal y hacia qué estamos dirigiendo esa crianza. Qué es lo que queremos o el objetivo que buscamos al estar creando estos perros. Para la cual nos vamos a servir del material ya existente. Y el material ya existente no es otra cosa, sino las razas que ya son reconocidas o que ya nosotros reconocemos son las razas reconocidas por FCI, Federación Canofen Internacional, y de las cuales nos vamos a valer para poder nosotros crear todo esto. Aquí quiero hacer un hincapié, ya que en las redes sociales se está dando mucho el bullying de atacar a todo perro que es cruza de dos razas, le dicen mestizo. Bueno, pues yo les quiero decir lo siguiente, todas las razas existentes de perros son mestizos, todos descienden del lobo. Y para crear una raza nos hacemos uso de las demás razas. Así es de que cuando vemos otro perro y si queremos nosotros llamarle mestizo, todas las razas son mestizas. Ahora bien, veamos cómo es que nacieron nuestro American Bully y nuestro American Pit Bull Terrier bajo estas normativas. El primer material que nosotros tuvimos para comenzar a criar las razas American Pit Bull Terrier y American Stafford fue nuestro amigo el Staffordshire Terrier, de origen inglés. Si bien muchos perros de este tipo, había unos más grandes, había unos más altos en Inglaterra, y ya se utilizaban para el combate perro a perro y para el combate con otros animales, así mismo para meterlos a un rued de que cazaran ratas. Pues los ingleses se dieron cuenta de la tenacidad, del carácter y el temple que tenían estos animalitos para la cacería y para con otros animales. Y bueno, pues se dio el boom en esos tiempos, se dio el boom de las peleas de perros. Esta es una raza ya bien estructurada, ya bien marcada, el Staffordshire Terrier inglés, pero efectivamente en Inglaterra ya existían ejemplares de talla más grande y talla más pequeña, pero el ya completamente reconocido y con un estándar era el inglés. De nuestro amigo inglés es que fueron creadas estas dos razas, el American Pit Bull Terrier y el American Staffordshire. Ambos perros nacidos en Estados Unidos, una vez que los ingleses vienen y hacen sus colonias en América. Ahora bien, las personas que crearon al American Pit Bull Terrier buscaban en este perro las características de tenacidad, de ser un perro de cacería, que tuvieran una buena resistencia física, por consiguiente, su morfología tendría que ser la de un atleta con una mordida muy fuerte y ser muy tenaz. Y lo que buscaban los amantes del American Staffordshire era tener un perro más encelado, con una estructura más robusta y bueno, que de alguna manera les sirviera para los fines que ellos querían, que eran las exposiciones y la convivencia con la familia. Aquí podemos decir también que ambas razas siempre han tenido la característica, al igual que el inglés, han tenido la característica de ser muy cariñosos con su familia y muy apegados a la familia. La forma de criar estas dos razas comienzan a tener aquí una tonalidad diferente, ya que en este perro no nada más se comienza a criar una morfología, también se busca un temperamento, eso está dentro de la cabecita de nuestro animal, una ferocidad, más tenacidad, y en este ejemplar no se trabaja tanto sobre su cabeza, se trabaja más sobre su estructura o morfología. Muy bien, en el American Pit Bull Terrier, lo que se buscaba más importante que la morfología o el tipo del perro, era mucho más importante lo que el perro traía en su cabeza y en su corazón. Se buscaba un perro muy tenaz y un perro con un carácter muy dominante y un temple muy fuerte, para que pudiera haber competencia entre ellos, y bueno, pues muchos creadores lo utilizaron para la pelea de perros, y lo que buscaba era precisamente eso. A muchos se nos hace agresivo la idea de pelear perros, pero entiéndase que para algunos era una cualidad, para otras personas era una cualidad, aquí es muy respetable el criterio de cada quien, y para esos creadores era una cualidad que el perro tuviera ese temple hacia con sus congéneres. Para lograr eso, se valían de consanguinidad, cruzar al padre con los hijos, o a la madre con los hijos, estar haciendo consanguinidades y consanguinidades muy cerradas. Eso lo que traía era perros que nacían con un defecto natural, que era el combatir contra sus congéneres, pero que para los creadores era una virtud. Entonces, es por eso que en este perro se buscó ese temple y ese temperamento. Y también buscaban forma, bueno, pues dentro de las peleas buscaban que fueran perros atletas y todo, pero era más importante lo otro. Y se dieron varias tendencias, había perros de talla más pequeña, había perros de talla mediana y había perros más grandes. Es por eso que hoy en día, aquí en México, pues nos ha llegado bastante variedad en lo que nosotros podemos entender como APBT. Decir que el APBT tiene en este momento un estándar bien establecido, no es así. Si bien otras organizaciones como ADBA han creado un estándar, sabemos, porque lo vemos, sabemos que hay de diferentes tamaños y tipos. En el American Staffordshire, de Estados Unidos también, se buscaban cosas diferentes que en el APBT. En este perro, como les decía, ya se buscaba que fuera un animal más incelado en sus formas, con una morfología más robusta, que tuviera características ya muy fijadas, que ya hubiera una homogeneidad en la raza. Aquí, más que pensar posiblemente en el temperamento o la tenacidad, pues lo que se buscaba era una forma, que ya salieran casi todos los perros iguales. Para eso, bueno, pues se empieza a ver que son animales más robustos, más cortos, más compactos, y entonces comenzamos a entender que también utilizaron algunas otras razas. No pudiéramos, si no queremos alargar este video, diciéndoles qué otras razas utilizaron, pero sí nos damos cuenta que cada uno fue buscando razas que llegaran, o utilizando razas que estuvieran para llegar a los objetivos que ellos buscaban. Ahora bien, nuestro actual American Bully sale de este perro. No sale de la APBT. Y entiéndase, ambos perros vienen de una línea, pero no son lo mismo. Es por eso que muchas personas se confunden, porque si bien tienen morfologías parecidas, o todos vienen de una misma línea, no es lo mismo uno que otro, que es lo que desde un inicio del video se les estuvo comentando. Ahora bien, la raza American Bully desciende de las siguientes cruzas. Se utilizaron las siguientes razas para hacer el trabajo. Lo que les decía, del material ya existente, se buscaron objetivos, y se utilizó este material para crear una nueva raza. Entonces, vemos que estamos tomando al American Staffordshire para cruzarlo con Bulldog inglés, aquí dicen Bulldogs, porque este es el inglés, y este es el Bulldog americano. Las dos razas de abajo son de Estados Unidos. Al comenzar nosotros a cruzar al American Staffordshire con el Bulldog inglés, es que comenzamos a ver ejemplares pequeños, y al cruzarlo con el Bulldog americano, comenzamos a ver ejemplares más grandes. Esto bien, también nos hace notar, viendo las imágenes, que comenzamos a tener ejemplares con mayor masa muscular, hueso más robusto que el original American Stafford, y caras más llenas, más anchas, y más chatas, pero con, de alguna manera, lo cincelado de la cara del American Staffordshire. Aquí podemos ver que el APBT no tuvo que ver en el nacimiento de la raza American Bulley, ya que el APBT es un animal ligero, y el American Bulley no nos da animales ligeros. Así es como damos nacimiento, o como vemos nacer, a la raza del American Bulley. Y entonces vemos que con esas cruzas que hemos hecho, encontramos que hay Pocket, hay Clásico, Standard, Extremo, y XL. Y nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde salieron esos cinco tamaños? El Pocket sale de la cruza donde domina la cruza del American Stafford con el Bulldog inglés. Entonces, se le llama pequeño porque domina la sangre del Bulldog inglés, en el Clásico, lo que vemos es que domina la sangre del American Stafford. Es un perro más ligero, de todos los Bullies es el más ligero, pero ya no es tan ligero como un American Stafford, ya es más robusto. El Standard es en donde nos damos cuenta que se ven mezcladas las tres razas que hablamos anteriormente, es donde más se ven mezcladas las tres razas. Seguimos el extremo, en el extremo se ve fuertemente marcado la mezcla tanto del American Bulldog como del Bulldog inglés, ahí se ve muy marcada la mezcla. Y definitivo que en el XL, pues, se ve la dominancia del Bulldog americano por el tamaño, el tipo y el peso. Ahora bien, como se les comentó, en el American Pit Bull Terrier se buscaba un temperamento, una tenacidad y un carácter, es por eso que haría consanguinidad. Lo que va a suceder si ustedes continúan haciendo consanguinidad en el American Bullying, es que va a suceder que van a sacar todo lo que venía atrás, lo que se utilizó, el material que se utilizó para crear esta raza, es lo que va a empezar a dominar, y normalmente van a dominar las sangres más viejas. Y las sangres más viejas es el Bulldog inglés, así como el Bulldog americano. Así es de que si ustedes comienzan a trabajar con sanguinidad en el American Bullying, lo que van a encontrar va a ser animales cada vez más pequeños, con colas torcidas por la sangre del Bulldog inglés, y con caras más chatas por la sangre de los dos Bulldogs. Mi recomendación es, si nosotros estamos creando una raza, manejemos, entendamos, primero estudiemos, entendamos para qué es nuestra raza y los objetivos que buscamos con ella. Así es de que si las personas que buscan Poké, pues traten de cruzar Poké con Poké, pero hagan todo lo posible porque las consanguinidades no sean tan cerradas. Vamos a pasar a lo siguiente, está saliendo, dentro de lo que les decía, de estar haciendo tanta consanguinidad, vienen animales más pequeños, ese es uno, y dos, estamos viendo que en las exposiciones organizadas por estos eventos, esta imagen la sacamos de una página electrónica de un club ya muy conocido por muchos de ustedes, y estos mismos clubs que organizan sus exposiciones ahora le están dando a ganar a este tipo de ejemplares. Y este tipo de ejemplares, y que es donde muchos no estamos de acuerdo, amantes del American Bully, en donde decimos, bueno, ¿y este ejemplar en qué estándar entra? ¿en el Poké? No, porque no cumple con dicho estándar, en el clásico tampoco, en el estándar menos, en el extremo y mucho menos, en el XL. si bien respetamos el trabajo que otras personas están haciendo y el gusto personal de cada quien, lo que nosotros nos preguntamos es, una, ¿de dónde salen? Dos, ¿cuál es el estándar de este animalito? Tres, ¿por qué le llaman Bully si no encaja en ninguno de los estándares ya reconocidos? Ahora bien, pues lo único que yo les puedo decir es que como lo permiten los mismos clubes que anteriormente trabajaron sobre esto, pues entonces nos estamos siguiendo ya sobre un oleaje de moda y no sobre un trabajo ya marcado, ya escrito, algo establecido. Para que no nos suceda eso y podamos hacer pasos firmes, concretos y realmente tener una raza consolidada, mi invitación sería la siguiente. Una, démosle un nombre a estos animalitos que ya son muchos. Dos, démosle un estándar a esta raza. Tres, démosle un nombre. Si bien lo queremos marcar como un bully, entonces marquémoslo como un micro bully, bully exótico o shorty bully como le han nombrado en los Estados Unidos. Y así mismo démosle un estándar. Yo les aconsejo que lo hagamos así y bueno, para que no nos quedemos con la duda ¿de dónde viene este ejemplar? Ahora bien, el nacimiento entonces de este ejemplar viene del trabajo siguiente. Que esto no es nuevo, ya muchos lo han dicho y muchos lo han escrito y es la cruza de un bully pocket que es la variedad pequeña con el bulldog francés. Ahorita vamos a mostrarles el por qué les estamos diciendo de esto, aunque muchos ya hacen estas cruzas y ya es más que sabido que el micro bully, el bully exótico o como le quieran llamar viene de estas cruzas. Les decíamos del bully pocket con el bulldog francés y aquí podemos observar la tipicidad en forma en cabeza con este ejemplar y muchos de estos ejemplares ya nacen con las orejas erectas. Algunas personas dicen por ahí que nacen con las orejas erectas porque hay una consanguinidad porque ya son más puros en raza. No nos metamos o no saquemos cosas de la chistera. Salen con las orejas erectas porque nacen de perros que ya tienen orejas erectas. Aquí ustedes podrán observar cómo este tipo de cabeza nada tiene que ver ya con este tipo de cabeza. Si bien tienen cierto parecido son completamente distintos. El stop en estos ejemplares es muy marcado. Otra invitación que queremos hacerle a las personas que están criando esta variedad de animalitos es una como ya les dijimos denle un nombre y denle un estándar. Dos tengan cuidado con los problemas físicos que están teniendo estos perros ya que al tener los codos muy separados tendemos a tener displasia de codos. Al ser perros muy pesados y muy compactos tiende a vencerse la espalda a lo que se le llama lordosis y que bueno nos puede traer una deficiente calidad de vida para nuestros animales. Y lo mismo sucede al estar metiendo tanta sangre de los bulldogs pues las partes traseras pierden toda angulación y con esto venimos con problemas de cadera. Si bien no estamos peleados con que estas razas sigan saliendo si pedimos que tengan el cuidado primero de criar animales sanos de crear una raza que no tenga deficiencias físicas que esto les lleva a tener una deficiencia en su calidad de vida. Digo si todos trabajamos si todos tenemos derecho de ganar pero no nos vayamos nada más por cuestiones monetarias o por cuestiones de gusto. Si realmente somos amantes de los perros pues vamos a darles una calidad de vida. Esto que vamos a platicar en la siguiente tabla sobre todo va dirigido a nuestro amigo Willy de Aguadulce Veracruz en alguna plática que tuvimos de lo que en Veracruz y en toda esa zona de nuestra república mexicana se está dando mucho. La ola gigante que tienen ustedes la marea roja los bullies de color rojo si bien no me crean como les he dicho en todo lo que les estamos platicando investiguen y véanlo ustedes hagan observación los bullies de color rojo tienden a ser perros con mayor hueso con una cabeza más ancha y un stop más pronunciado siguiendo con las características de los estándares que se marcan en el bully pero con lo que les decía un hueso más robusto un stop más marcado y cabezas más voluminosas así como una caja torácica más amplia que lo vemos en lo que es el dogo de burdeos también muy marcado el color rojo es por eso que cuando se utilizó el dogo de burdeos con nuestros bullies el color rojo es muy dominante chequenlo las personas que tienen el bully rojo les recomiendo que chequen como es bien dominante este color por ser una raza más vieja y aquí también vamos a tomar el siguiente punto entre más años entre más vieja sea una raza más dominante va a ser su sangre va a ser más dominante para nosotros poder hablar que realmente el bully va a estar consolidado podemos decir que lo vamos a manejar de la siguiente manera si nosotros cruzamos pocket con pocket y nos salen pocket entonces nuestra sangre ya está fuerte en pocket lo mismo sucederá si cruzamos un xl con xl y nos salen puros xl pero hasta este momento les puedo decir que la sangre del bully es realmente muy nueva porque porque si nosotros crucemos un estándar con otro estándar todavía nos salen cachorros de diferente tamaño algunos creadores que ya tienen más años en esto es que ya sus camadas empiezan a salir más uniformes pero las personas que no tenemos tantos años en la raza es que todavía vemos un poco de disparidad en nuestras camadas ahora bien vamos a hablar de la verdadera historia de nuestro american bully y de nuestro american pit bull historia es de donde vinieron nuestros ejemplares ya platicamos todo eso y bueno pues aquí voy a hacer uso de una enciclopedia que tenemos que es mis amigos los perros es una enciclopedia española ya es muy vieja vienen perros de la a la z y como podemos ver aquí por ejemplo viene bulldog francés y aquí estamos viendo al bulldog inglés le vamos a pedir a la cámara que nos haga favor de hacerle zoom a las siguientes imágenes aquí estamos viendo esta imagen así comenzó el bulldog inglés siendo un perro que peleaba con toros y que como lo vemos en la imagen pues nada más parecido al APBT que conocemos a alguno de los tipos de APBT que conocemos nos pasamos hacia la siguiente toma voy a ponerlo aquí para no hacer temblar tanto la imagen y en esta toma lo que estamos nosotros viendo no es otra cosa sino algunos de los actuales bullies que conocemos o hasta perros parecidos a dobo de burdeos y en la imagen que tenemos en la parte de abajo vemos como estos bulldog inglés son más altos de lo que actualmente son dándonos cuenta con esto que la tendencia es tener perros cada vez en el bulldog inglés la tendencia se fue hacia tener cada vez perros más compactos más chaparros y con esa característica de bonachones deseo decir que yo soy un amante de esta raza me encanta físicamente me encanta pero quiero que se den cuenta que la tendencia que estamos viendo ahorita con el american bull y hacia perros chaparros y pequeños también se dio con el bulldog inglés es lo mismo entonces como que estamos regresando a lo que ya existía y aquí si nos preguntaremos realmente una persona de eeuu trabajó por hacer la raza american bully o la raza american bully tiene muchos años esto es stafford shaggul terror tiene muchos años de haber ya existido pero como no hubo un trabajo escrito de dicha raza pues bueno por ahí alguien tuvo la fortuna y se aprovechó de lo que ya había pues para sacar y ponerle un nombre como american bully si se dan cuenta entonces el american bully no es ni tan nuevo y no fue creado ni inventado por nadie realmente de los eeuu es una raza que ya había existido pero que no se le había dado el trabajo que se buscaba la única manera que nosotros tenemos de poder dignificar estas dos razas que es las razas en las que estamos trabajando que federación canófila mexicana del american bully está trabajando sobre estas dos razas es tener conocimiento y impartir ese conocimiento a más personas para que no confundan lo que son nuestras razas lo que nosotros estamos buscando hacer de cada una de nuestras razas y los objetivos que tenemos para la crianza de ellas de esa manera vamos a lograr quitar el amarillismo que hay sobre nuestras razas de esa manera vamos a poder nosotros dignificar el nombre de estos nuestros perros y bueno la filosofía de generación canófila mexicana es tener personas educadas que tengan animales educados y solamente de esa manera podremos dignificar el nombre de estas nuestras razas les agradecemos por su tiempo si el video les gustó les enseñó les educó y les sirve por favor compartanlo y de no ser así bueno pues investiguen todo lo que aquí se platicó y hagan ustedes sus propias conjeturas no ser así no ser así